Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Hace bastante tiempo hemos venido hablando de una artista muy reconocida, pues, en Honduras, ¿No? La Colochita, y estamos hablando de la ganadora de la Academia México, César Sáenz, quien nos deleitaba, pues, con su hermosa voz, y que nos deleita hasta ahora con esa majestuosa voz que tiene. Si bien, aún todavía no hemos visto que haya sacado nuevas canciones, pero siempre es grato para nosotros poder escucharla y poder sentir cuando ella canta también con su interpretación. Y hoy, pues, le quiero mostrar un videito reaccionando a parte de una canción de César Sáenz, ¿No? Quien interpretó el día de ayer, martes seis de diciembre, miércoles, perdón, miércoles, ya sí perdí en los días, miércoles seis de diciembre, un en vivo que hizo cuando ella, pues, le habían pedido sus fanáticos, sus fans, le habían pedido cantar La Malagueña. Así que vamos a escuchar un pedacito reaccionando, pues, a la linda y hermosa voz de la Colochita de Honduras que siempre nosotros la tenemos presente aquí, ¿No? E inclusive, sigo luchando para que me dé una entrevista, esperemos que me la pueda dar en algún momento. Sí, sabemos que hace ya algunas semanas o meses no estamos hablando de César Sáenz, ¿No? Pero creo yo que siempre es grato para todos los fanáticos, pues, de que están suscritos, suscritos en este canal, hablar de la colocha y dar la información de ella. Así que de inmediato, vamos de inmediato a escuchar a César Sáenz cantar La Malagueña con su hermosa voz. Esa preciosa voz que tiene y voz única también. Te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Y ahí viene la parte donde para un artista es complicado, ¿No? La subida de nota. Escuche, por favor, que sinceramente lo hace preciosísimo. Malagueña, severosa. De ser tus labios, quisiera. De ser tus labios, quisiera como el candor de una rosa, como el candor de una rosa. Creo que sí, va, no me la sé, la verdad. Al final termina, creo que sí, va, no me la sé, ¿Verdad? Dicen, no, pero está bien. Así nos cantes un minuto a la canción. Está preciosísima. Siempre nos deleitas, siempre nos has cautivado con tu hermosa voz. Por algo ganaste después de la academia, ¿No? Y creo yo que se vienen cosas bonitas para ti el próximo año. Te lo dije yo el año pasado. Lo que se viene para César, lo que se viene, pues, para la colocha de Honduras. Es algo netamente sorprendente. Y creo yo que tienes para más todavía, ¿No? Lo que he podido ver, pues, a veces la gente pide más canciones. Pero sabemos en los proyectos que tú estás. Y creo yo que va a llegar ese momento donde puedas explotar aún tu talento en diferentes lados. Y eso es lo que creemos. No solamente en Honduras, sino a nivel Sudamérica, a nivel América. Y, ¿Por qué no? A nivel mundial también. Bien. Siempre deleitanos con esa hermosa voz, César. Y, por favor, que nunca se apague esa luz. Gracias a todos por estar aquí presentes. Los invito también a suscribirse a mi canal. Activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Y si te gustaría que reacciones a más canciones de César Sáenz, puedes solamente escribir en los comentarios. Dale like a este video. Bye, bye. Peloches.